Sabes por donde me meto tu refuerzo intermitente Si quieres venir perfecto y te retorzo entre mis dientes Puedes ser mi chica, pon tranquilo, lo haré evidente Esto terminará fatal No hace falta ser vidente No hace falta ser vidente Pa' ver que seré una zorra No hace falta ser vidente Pa' saber que tú me añoras No hace falta ser vidente Por eso me dijiste hola Estoy en mi casa sola Podrías venirte unas horas Tienes carne de manipuladora Pero ya tengo un tema hablando de eso Aléjate, ya no quiero tu sexo Preocúpate si no eres más que un cuerpo Es mi loquera, sé que tú la adoras Llegué justo, pero llegué con gestos Darme disgusto, sé todo a perfecto Busco roto y es lo que me merezco Un novio es un memo Lo trato de meme Huele peor que un emo Más pesado que un puesto de meme Quizás si se duerme Me llamas y vuelvo Yo sé que te duele Verme bien y tu eso Sabes por dónde me meto Tu refuerzo intermitente Si quieres venir perfecto Y te retuerzo entre mis dientes Puede ser mi chica Pon tranquilo, lo haré vidente Esto terminará fatal No hace falta ser vidente No hace falta ser vidente Pa' ver que seré una zorra No hace falta ser vidente Pa' saber que tú me añoras No hace falta ser vidente Por eso me dijiste hola Estoy en mi casa sola Podrías venirte unos horas Mensaje eliminado Mensaje eliminado Ayer me habló borracha y onda Va más que sovao Mensaje eliminado Mensaje eliminado Pantalón XL y Burberry Pa' este es mi real Es mi real Mi real Mi real Ser vidente Es mi real No hace falta ser vidente No hace falta ser vidente Pa' ver que seré una zorra No hace falta ser vidente Pa' saber que tú me añoras No hace falta ser vidente Por eso me dijiste hola Estoy en mi casa sola Podrías venirte unas horas 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 Gracias.